Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz Donde existe paz, donde no hay nada, donde vuelvo descansar No llores por mí, es tan bello aquí Nunca lo imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir, espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¿Cómo pensar que la vida puede terminar? En un segundo La vida es polvo, puede esparcirse en un momento Nada traíste, nada te llevarás Solo lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existen más Donde no hay nada Donde vuelvo Descansar No llores por mí Es tan bello aquí Nunca lo imaginé Quiero que seas feliz, que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Espero verte aquí Yo te extrañaré Ven, denlo por seguro Cuando me encuentro solo Y que no tengo salida Y que no tengo salida Pareciera que nadie Me quiere ayudar De repente yo siento Una mano en mi hombro Una voz apacible De Jesús De Jesús que me dice No te voy a dejar Aunque todos te dejes Aunque todos te dejen Pero al final del camino Mirarás Mirarás la bonanza Señor Y que no tengo salida Y que no tengo salida Y que no tengo salida Una voz apacible Una voz apacible Y que no tengo salida Tengo todo en mis manos Aunque tú no tengo salida Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Pero al final del camino Mirarás la bonanza No te voy a dejar No te voy a dejar Aunque todos te dejen Te amo antes del mundo Antes que tú nacieras Tengo todo en mis manos Tengo todo en mis manos Aunque tú no lo entiendas Pero al final del camino Mirarás la bonanza Señor Señor No importa lo que pase Siempre voy a confiar en ti Mi precioso Jesús Desde el principio Cuando te necesité Desde el momento Cuando la mirada se Desde ese día Cuando sola me encontraba Cuando tu mirada en mí Se fue a poner Supe que me amabas Yo lo entendí Que supe que buscabas No más de a mí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Supe que me amabas Aunque huí Aunque huí Lejos de tu casa Yo me fui Y con un beso Y con amor Me regalaste tu perdón Y estoy aquí Y cuando lejos me encontraba Nada te sentí Sabía que entonces Me cuidabas Y te oí Como un susurro Como un susurro Fue tu voz Y te oí Que mucho tiempo me esperaste Y no llegué Y supe que me amabas Y supe que me amabas Y no entendí Y no entendí Y supe que buscabas Y amabas a mí Y mucho tiempo me esperaste Y no llegué Cuando supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, y estoy aquí. Y estoy aquí, mi dulce Señor, estoy aquí, amado salvador, estoy aquí. Y estoy aquí. Amado. 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 Amado.